La grata presencia de la licenciada Guadalupe Chiu para hablar precisamente del tema del síndrome Down. ¿Qué significa el síndrome Down? De eso vamos a platicar un poquito más adelante. Por supuesto, lunes de asesorías jurídicas con la licenciada Sandra Belén. El día de ayer hubo un evento charro muy bonito, la verdad, le tendremos todas las imágenes. Y el fin de semana, lamentablemente, hubo una serie de acontecimientos. La muerte de una pareja de San Antonio, unos bikers, que lamentablemente se vieron involucrados en un percance automovilístico. Un hijo le clava las tijeras a su padre en el pecho. Otro joven intoxicado le reclama a su madre, se va de la casa y es encontrado cuadras más adelante. Y lamentablemente también el tema de los choques. No le tengo mucha información al respecto. Fue un fin de semana muy, muy movido. Los detalles en Red 12, los hechos a detalle 7 con un minuto. Es lunes y hoy nosotros en Azueto. Así comenzamos. En Pemex la gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros, lo compruebas tú. Carga en tu estación Pemex más cercana. Muy buenos días, tierras negras. Estás en Red 12, los hechos a detalle hoy lunes 21 de marzo. Muchas gracias por acompañarnos aquí con nosotros. Si eres de esos afortunados que estás descansando, pues aprovechalo. Y entonces veamos el pronóstico del tiempo. El día de hoy tendremos una máxima de 32 grados. Cielo parcialmente soleado, ráfagas de viento que inclusive pueden llegar hasta los 45 kilómetros por hora del oeste sureste. Mientras que por la noche una mínima de 12 grados. No vas a sentir el frío. Y cielo nublado con ráfagas de viento que también pueden alcanzar hasta los 45 kilómetros por hora del oeste noreste. Además, justo en estos momentos nos encontramos a 94% de humedad. Ráfagas de viento que ya alcanzan los 20 kilómetros por hora del oeste y la temperatura actual en los 19 grados centígrados. El día de mañana continúa soleado, máxima de 23 grados, la mínima en los 7, pero muy ventoso porque ráfagas de viento pueden alcanzar hasta los 55 kilómetros por hora. Miércoles, mitad de semana, máxima de 22, la mínima en los 7 grados, continúa soleado. Ráfagas de viento que pueden ir hasta los 40 kilómetros por hora. De jueves a sábado, completamente soleado. Jueves, máxima de 28, la mínima en los 8 grados. Viernes, inicio a fin de semana, máxima de 32, la mínima en los 12, completamente soleado. Y para el sábado, máxima de 31. Y la mínima en los 13 grados toda la semana con días soleados, pero ventosos. Además, ráfagas de viento que van aumentando y disminuyen conforme pasa el día. Sin pronóstico de lluvias, así que estará perfecto si quieres tener actividades para lavar la ropa o salir al aire libre. Acuña, parcialmente soleado, máxima de 31, la mínima en los 12 grados. Jiménez continúa parcialmente soleado, la máxima en los 32, la mínima en los 12. Cinco manantiales, nublado en su totalidad, máxima de 32, la mínima en los 12 grados. Y para Sabinas, la máxima en los 33 grados, parcialmente soleado. Y la mínima en los 10 grados centígrados, temperaturas altas, pero sin pronosticar actividad de lluvia. San Antonio sí tiene probabilidad de lluvia 70%, máxima 86 y la mínima en los 57 Fahrenheit. Ubalde, máxima 88 y la mínima en los 51 Fahrenheit, presentando 50% de probabilidad de lluvia. Y para Carrizo Springs, máxima de 91 y la mínima en los 54 Fahrenheit, presentando 30% de probabilidad de lluvia. Así que mucho cuidado, por favor, tome sus precauciones y maneje con cuidado. Muchas gracias por haberme acompañado. Mi nombre es Janet Magdalena. Te invito a que sigas aquí en Red 12 Los Hechos a Detalle. Viene la gasolina y está en buen servicio. Rápido y todo. En Pemex la gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros, lo compruebas tú. Carga en tu estación Pemex más cercana. Son las 7 de la mañana, ya con 5 minutos y la temperatura en Piedras Negras en los 19 grados centígrados. Le agradezco que esté con nosotros en Red 12 Los Hechos a Detalle a través de la 92.9 y por supuesto 96.7, que es Recuerdo, porque escuchar es volver a vivir con el gusto de siempre, acompañándonos en radio para que usted disfrute de una buena música después de Red 12 Los Hechos a Detalle. Saludos a mis compañeros allá en Recuerdo. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Tenemos nuestras plataformas para comunicarnos. La primera es el 8781-222222. Ahí lo tiene usted en pantalla. Este es nuestro WhatsApp. Comuníquese con nosotros, platique con nosotros qué duda tiene el día de hoy. Por ejemplo, hay mucha gente que nos pregunta sobre las dependencias, que si van a estar abiertas. La presidencia municipal, no, la presidencia municipal no está abierta, es día de asueto. Los hospitales trabajan con urgencias solamente. Los bancos están cerrados. Por eso la invitación el viernes de que hiciera todos los trámites necesarios, porque iba a ser un fin de semana de lunes cerrado y mañana ya volveremos a la normalidad. Pero no, no hay, hoy no están abiertas las oficinas públicas. Hola, buen día Héctor Sergio. Hasta que se le hizo ganar a la América, claro, con la ayuda del árbitro que no marcó un penal en contra de la América, que tengas un buen día. Yo la verdad ya ni sigo los partidos, ni los veo, X. Pero bueno, qué bueno que ganó la América para los que le van a la América. Dice, buen día, ¿me puedes decir si hay fila en el puente internacional número 2? Con todo el gusto del mundo podemos ver los puentes, Pedro. Bueno, a ver si hay fila en los cruces internacionales. Vamos a ver, el puente 1 ese todavía, ahí está, mira, no hay fila. Muy tempranito, pero no hay fila. Y el puente internacional número 2, ese puente que no cierra, ese sí está lleno, ¿eh? Mira nada más la cantidad de gente. Puente 2 lleno de caseta a caseta. Y eso significa que el puente 1 no tarda en llenarse, ¿verdad? Así que ahí están los cruces internacionales. Para la gente que nos preguntaba sobre los puentes, para los cruces internacionales. Una persona nos escribe y dice, hola, para reportar un número de celular, pues simplemente pásenos el número de celular y lo decimos al aire. En la privada Nevada y calle Aconcagua arreglan carros y están estacionados en toda la calle. Los que vivimos ahí no nos podemos estacionar. Nos tenemos que ir hasta otra privada. Fíjate nada más lo que son las cosas, ¿verdad? Hola, les quiero pedir de favor que si pueden reportar que detrás de una mueblería en el Arroyo Primavera hay mucha basura. A ver si pueden mandar limpiar, por favor. Gracias por su mensaje. Ayer hubo un evento muy bonito, la verdad, muy mexicano. El evento Charro para rendirle honor al contador público Oscar Fernando López Elizondo por sus años de trayectoria como Charro. Se puso muy bien, la verdad, ¿eh? Le tengo las imágenes. Las escaramuzas, ¿no? Bueno, yo estuve viendo la transmisión por el Facebook. Qué bonito el número que montaron las escaramuzas que venían de Saltillo, Coahuila. No, hombre, qué bárbaro. Muy, muy bonito. Felicidades por ese evento tan importante. 7 con 9 en la mañana. Escríbanos 878-122-2222. Y también tenemos una página en el Facebook que es Programas Super Channel 12. Ahí tiene usted en pantalla para que usted le dé like a la página, comparta la página. Allá hay algunas personas que nos escriben, cosa que agradezco bastante. Gracias a Gladys Rodríguez, David Samuel, Kim Sánchez, Luz María Arámbula, Maru Estrada, Raúl Retta, Miriam Herrada, Gustavo Faz, Elena Pérez, Juan Antonio, Bárbara, Ángel. Gustavo, muchas gracias por estarnos viendo a través de esta página precisamente que estamos viendo en pantalla. A las 7 con 9 es momento de conocer qué pasó un día como hoy, ¿eh? Hoy no hay portada porque es festivo, pero sí hay efemérides. Y el profesor Tochover Gutiérrez nos tiene todos los detalles. Maestro, adelante. ¿Qué tal, amables televidentes? Un placer saludarles en un día importante en la historia de México, como es el 21 de marzo. Pero en Piedras Negras empezamos a partir de 1906. ¿Qué pasó en ese año? Se inaugura el monumento al licenciado Benito Juárez, del escultor Baudelio Contreras Chávez, en la que fue Plaza Juárez. Se construyó en la Fundición Artística e Industrial Mexicana de México, Distrito Federal. Fue un regalo del gobierno federal del general Porfirio Díaz, que era accionista de la fundición. Posteriormente se reubicó en la que fue Plaza de los Héroes y actualmente está en la Macroplaza de los Fundadores. Y se inaugura en la esquina de las calles de Morelos y de Jiménez, la Escuela Primaria para Niñas, licenciado Benito Juárez. En 1942, el profesor Fausto Zeta Martínez funda la Escuela de Farmacia. En 1956, se inaugura la Escuela Primaria Federal Licenciado Melchor Ocampo, en la esquina de las calles de Primero de Mayo y de Monterrey, en la Colonia Buenavista. En 2006, en ocasión del centenario de su creación, en sesión solemne de Cabildo, se impone el rango de Benemérita a la Escuela Primaria Benito Juárez. En el ámbito estatal, en 1811, son aprendidos los caudillos de la independencia en Acatita de Baján. En 1841, el Distrito de Parras eleva ante el Congreso de la Unión su petición para pertenecer al Estado de Zacatecas. En 1867, se instala en Saltillo la primera jefatura de Hacienda. En el ámbito nacional, en 1806, nace en San Pablo de Guelatau, Oaxaca, el abogado y político mexicano, Benito Pablo Juárez García, indígena de la etnia zapoteca, fue tres veces gobernador de su Estado natal, ministro de Gobernación, ministro de Justicia e Instrucción Pública del país, presidente de la Suprema Corte de Justicia y presidente de México en varias ocasiones. Es considerado como el Benemérito de las Américas. Su biografía, durante los años que ocupó la presidencia, es una parte sobresaliente de la historia de México. El 21 de marzo es el Día del Síndrome de Down, el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial y el Día Internacional de los Bosques. Hoy, 21 de marzo, celebra su onomástico María Alejandra de la Paz Flores, compañera del área de redes sociales de Super Channel 12. Para Red 12, Otto Ochoa. Bueno, pues varias festividades, ¿verdad? Se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Down, el Día Internacional de los Bosques, hay que respetar los bosques. Entonces, lamentablemente, yo he visto como, no sé si usted, pero he visto como cuando empiezan a rehabilitar, a remozar una casa, ya no les gustó el árbol. Un árbol por años y lo tumban, porque no va con la estructura de la casa y lo quitan como si nada. Y me parece que ahí estamos fallando como sociedad para exigir que no se talen los árboles así, hombre. De verdad, nos vamos, y luego andamos buscando sombra, ¿verdad? Qué irónico el tema. Luego andamos buscando sombra, y pues es que hay un solazo, pues si acabas de tumbar el arbolote, ¿verdad? Yo estoy en contra de la tara de árboles, pero bueno, ahí las autoridades también tendrán que ver cómo se puede sancionar. Si vas a talar un árbol, bueno, tendrás que plantar más, pero que se haga, no que quede en letra muerta, ¿verdad? En fin, el Día de los Bosques, Alejandra de la Paz, cumpleaños hoy. Muchas felicidades a Alejandra y a quienes estén celebrando su anomástico, muchas, muchas felicidades. Hoy a las 8.30 voy a platicar con Sandra Belén y a las 8.15 voy a platicar con la licenciada Guadalupe Chivo. Porque es el Día Internacional del Síndrome Down. El día en que no nos ponemos el mismo calcetín, ya le diremos por qué. 7.14 en la mañana, la temperatura 19 grados en Tiro. Pero vamos a hacer una pausa, regresamos con el tema del accidente de unos motociclistas. Una pareja de San Antonio, lamentablemente pierden la vida y el conductor está a nada también, está muy, muy delicado de salud. Un hijo le clavó unas tijeras a su padre en el pecho y otro joven, intoxicado, discutió con su madre porque le reclamó que estaba intoxicando. Se sale de la casa y lo detienen cuadras más adelante, pero completamente intoxicado, ¿no? Bueno, ya le tengo todas estas imágenes, el evento charro, el tiro de golf del sábado que también estuvo muy interesante. En fin, hay muchas cosas que ven en Red 12, los hechos a detalle. El lunes es a sueto, disfrute, mientras nosotros volvemos. No se vayan. Fentanilo Cristal Heroína Cocaina Piedra No importa qué droga química te metas, de todas formas te dañas. La sangre de esas drogas nos mancha a todos. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000 Mejor métete esto en la cabeza. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco, Albat y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del gane. Viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser tan molido para la industria chatarra. Esperen. Tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño urdiales barriéndose a dar triunfo al club del antrojo. ¡Póndeme como nosotros y ponte saludable! Nos queremos libres. Seguras. Iguales. Y sin miedo. ¡Póndeme como nosotros y ponte saludable! Movimiento Ciudadano Tengo poco tiempo que me cambiaste a gasolinero. ¿Y has notado cierta diferencia? Sí, me da más rendimiento en mi vehículo. Me dan litros completos y siempre me marca el mismo rendimiento. Me sube conforme debe ser en mi tanque. Y sí me siento muy a gusto. Siempre vengo aquí. Pues sí me gusta como atienden todos. En Pemex la gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros, lo compruebas tú. Carga en tu estación Pemex más cercana. Te invitamos a conocer Nissan Frontier LE. Esta es la pick-up ideal para hacer el trabajo como un profesional. Llena de fuerza, poder y tecnología. La combinación perfecta para vencer cualquier desafío. Porque solo existe una forma de hacer el trabajo y es con Nissan Frontier. Contáctanos y siente su fuerza y poder. ¿Dónde más? Solo aquí en Nissan del Bravo. El gas más seguro. El gas natural. Conagas te recomienda. Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagas. Siete de la mañana con 18 minutos y la temperatura en Piedras Negra es 19 grados. ¿Cómo anda? ¿Cómo le fue el fin de semana? ¿Todavía disfrutando de este puente? Dicen que no es puente. Sí es puente, hombre. Pues no fueron a trabajar mucha gente. También, hombre. Buenos días, Nick. Y su compadre, gracias. Mi compadre, ¿cuál de todos? Porque tengo varios. El señor que viene a dar los deportes anda haciendo una misión imposible. Y entonces hoy no pudo venir, pero mañana ya estará con nosotros. Hola, quiero reportar una fuga de agua que está muy cerquita de mi casa. Vivo en la calle Herrera 911. Le pido, por favor, que mandes un aviso para que lleguen a arreglarla, por favor. Hay una fuga de agua en la calle Herrera 911. Nada más te faltó la colonia, amigo, para tener los datos más precisos y cerrar el círculo y si más tenga mayor información y pueda llegar más pronto. Si me puedes dar la colonia, te lo agradezco bastante. Buenos días, Héctor Sergio. Claro. Dice, en Cumbres, entre la calle Popocatépetl y Aconcagua, hay un CICS. Enseguidita de la misma casa hay una puerta al lado. Ahí viven jóvenes que venden cosas ilícitas todo el día y toda la noche. Salen y entran jóvenes. Me gustaría que vinieran a checar. Por favor, gracias. Claro, se respeta. Sí, claro, claro, claro. No se preocupe, no se preocupe. Muy bien. Dice otro de los mensajes. Entonces, bueno, el tema del estacionamiento. Mucha gente que tiene comercio, sobre todo los mecánicos que tienen su negocio en una colonia en donde hay muy poco espacio para estacionarse, pues ellos arreglan coches y dejan los coches estacionados y al vecino no le permiten estacionarse, ¿verdad? El vecino ahí anda pidiendo hasta de favor que muevan el vehículo porque vas a entrar a la cochera o en muchos de los casos hasta en la misma cochera se ponen. Y ahí me parece que hay un error y me parece que hay una sanción por el uso de suelo, uno, y dos, porque no puedes tener tú la ristra de coches arreglando en una, en un residencial o en una colonia en donde poco es el espacio para estacionarse, ¿estás de acuerdo? Tendría que exigírsele un estacionamiento propio del mecánico y no en toda la calle. Y ahí hay varios, y ahí hay varios. Usted ya sabe cuáles son. Pero bueno, 7 con 21. Vayamos a la información. En el fin de semana, de verdad que muy triste y muy lamentable lo que sucedió. Y esta nota que a continuación comparto con usted fue nota de carácter internacional. Le platico. Una pareja de San Antonio, Texas, perecieron trágicamente este domingo por múltiples lesiones luego de ser impactado por una camioneta cuando viajaban en su motocicleta. Los hechos ocurrieron a las 2.20 de la mañana sobre la carretera federal 29 Acuña-Piedras Negras a la altura de la población de Jiménez Coahuila. Los oxisos en vida llevaban el nombre de Héctor Castro Pardo y Denisse Treviño de 44 y 43 años respectivamente. Ambos originarios de San Antonio. La pareja provenía de Acuña rumbo a Piedras Negras a bordo de una motocicleta Kawasaki conducida por Héctor Castro. Mira nada más cómo quedó la motocicleta. Ve esto, ¿eh? No quedó nada de la moto. Al salir del poblado de Jiménez fueron impactados de frente por una camioneta Ram con la leyenda que portaban los suministros y derivados del negocio. Esta rama era conducida por Joel Saucillo Félix, quien también está lesionado y trasladado de urgencia al Hospital Chavarría. Hasta el lugar arribaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal y Servicios Periciales para recabar todo tipo de evidencia. El conductor, 25 años, Joel, podría perder la vida debido a las lesiones que sufrió cuando su camioneta arrolló y mató a Héctor y a Denisse. El presunto responsable está internado y muy grave en el Chavarría luego de impactar por alcance a la pareja a la altura del kilómetro 22. Joel fue rescatado por los bomberos y fue trasladado con traumatismo. Ve ahí nada más. Así quedó Joel al momento de impactarse contra los bikers allá al salir de Jiménez. Eran las 2 de la mañana con 20 minutos, amigos. 2.20 en la madrugada y la pareja de bikers circulaba por una carretera. Este joven, 25 años, conducía la RAM, RAM que impactó a esta pareja y los mató. 7.23, muy lamentable noticia. Voy con Salvador González. Hay información de última hora. Adelante, Chava. Buenos días. Te escucho y también te veo. 5.30 de la madrugada, mi estimado Barbosa. Así es, 5.30 de la madrugada. Un fuerte percance automovilístico en esta zona de la Colonia González. Estamos hablando aquí de la calle Fuente, entre Escobero y Callejón Escobero. Si volteamos la imagen, la cámara, vamos a apreciar. El tramo se encuentra sin iluminación. De hecho, aquí en esta esquina, Descobero y Callejón Escobero, hay una luminaria. Ahí está, pero está apagada. ¿Qué es lo que pasó? 5.30 de la mañana, un sujeto en estado de ebriedad, ¿sí? Que señaló que iba para la vecina Ciudad de Paz con el puente internacional número 2. Pero aquí terminó su loca carrera. Según lo que informó el individuo, que venía en estado de ebriedad, conduciendo su vehículo, que venía de un par en el Mundo Nuevo, de un fiestón de la Colonia Mundo Nuevo, y que venía a 20 kilómetros por hora. Entonces, este es un percance de mayor velocidad. Todavía, aquí vemos el poste que arrancó al momento de impactar su vehículo, arrancó este poste, se lo llevó de encuentro, este poste es de teléfonos de México, pero también fue un poste de Comisión Federal de Electricidad, que es este otro poste, aquí lo impactó arrancándolo de su base. Así es, ahí lo arrancó de su base, este fuerte choque de un ciudadano de la Unión Americana, que se impactó a las cinco y media de la mañana, aquí en este cruce de las calles Fuente, Escobero y Callejón, Escobero. Dejándose en luz, porque hasta el momento no hay luz en este tramo, en estas cuadras de convención, Escobero, Fuente, Callejón, Escobero. No hay luz, los vecinos solo se tienen que abrir las puertas y ventanas para que entrara un poquito el distrito, que había dicho que hay un factor de viento, esto también ayudó a que los vecinos no pasaran tanta calor, pero aquí las cuestiones que, como por ser día de descanso, día de asunto, esperemos que tenga cuadrillas de emergencia para poder restablecernos el servicio a los vecinos de esta zona, de la Colonia González. Qué bárbaro, bueno, pues venía de una fiesta y dejó sin luz ahí a la gente de la Colonia González. Se fue la luz en todo el barrio, dice la canción, mi chava. Ah, de cuentas, igualito, se fue la luz en todo el barrio. Así están los vecinos ahorita, con puertas y ventanas abiertas para que le circule un poquito el airecito, porque no hay luz en esta zona. Y afortunadamente está haciendo viento, chava, y no les tocó el calorón de los 40 grados, pero habrá que ver si Comisión Federal de Electricidad puede ir con sus cuadrillas de emergencia a restablecer la luz, porque el vecino apagó la luz, ¿eh? No tiene la culpa de que una persona intoxicada pues haya provocado este percance, chavita. Sí, exactamente, una persona responsable que combinó el alcohol con el volante y que provocó este impacto a los vecinos de la zona. Fíjate, nada más de que nada, inclusive algunos vecinos tuvieron que dormir arriba de su vehículo en casa. Por ejemplo, aquí, este vecino tuvo que dormir arriba de su vehículo para prender el aire acondicionado de la unidad, porque no podían dormirse y alaba por el calor. Sí. Por eso, algunos tuvieron, inclusive, a bordo de su humildad. Qué bárbaro. Bueno, pues ahí está la situación acá en la Colonia González. No hay luz en todo el barrio por una persona que condujo intoxicada y provocó este percance. El alcohol, la velocidad, nunca dejan buenos resultados. Gracias, mi chava. Buenos días, mi chavita de oro. 7.28 en la mañana. Buenos días. ¿Van a trabajar los de la basura? Sí, acuérdese, otra vez. La basura solamente descansa el 1 de enero. Todo el año trabaja. La basura solamente descansa el 1 de enero. Todo el año trabaja. ¿Sí? Gracias. Buenos días, Héctor Sergio. Oye, una vecina se cambió de casa y dejó una perrita suelta y un vecino la... ¿Lo qué? Dice, ¿lo copió? Y nos mandan... ¡Ah, qué bárbaro! A ver, dice... Y un vecino la golpeó bien feo. Quiero pensar que la golpeó bien feo. Yo lo quería matar, no más que las vecinas se la quitaron y hasta le quebró la puerta. Yo quería sacar a la perrita y te mando foto de cómo le dejó el espinazo. ¡No, hombre! ¡Qué bárbaro! Nada más le recuerdo a esta persona que le ocasionó este daño a la perrita. Ahí sí puedes pasarle la foto, Pedro, Vicky. Por favor. ¡Ah, Gonzalo! A ver, Gonzalo, pásale la foto, Pedro. El maltrato animal está penado. Ya está en la cárcel un sujeto por aventar a los 12 cachorros. ¿Te acuerdas tú de ese caso, del fin de semana? El pelado agarraba a los perritos y se los aventaba. Él ya está en la cárcel. Este puede ir a la cárcel por lo que le hizo a esta perrita. Mira nada más cómo le dejó la columna a esta perrita. La vecina se fue, la dejó ahí. Malamente también, ¿verdad? Por parte de la propietaria. La perrita, pues, ahí se quedó, ¿no? Pues, ahí era su casa. Llegó el vecino loco porque no hay otra palabra cobarde que es y la golpeó. Mira nada más. Cómo no se da de garrotazos con la pared a ver si es cierto, ¿verdad? Si tantas ganas trae de golpear a alguien. Va la foto, es algo dura. Mira nada más. Así la golpeó. Afortunadamente, esta perrita ya no está ahí. Pero ahí está leído su mensaje, amigo. Qué bueno que nos compartes con nosotros esto. Muy mal. Abusados, ¿eh? Con ese vecino que tienes porque es un quiniminal en potencia, ¿eh? Abusados. Si se lo hizo una perrita, va a buscar al rato cómo desahogarse este tonto, cobarde, sinvergüenza. Buenos días. Gracias, Pedro. Buenos días, Héctor. Me gustaría pedirte un favor. Por favor. Ah, muy bien. Se perdió una residencia, así le decimos acá en la frontera, un pasaporte, a nombre de Jesús Armando Hernández Gómez. Si alguien la encuentra, por favor comunicarse al 878-148-1648. 878-148-1648. Un documento importante, la residencia del señor Jesús Armando Hernández Gómez. Si alguien la tiene, por favor reportarse. Repito el número 878-148-1648. 7.31. Una pausa. Regreso que la nota roja, toda no termina. No, hombre, hay mucho que platicar. Hubo de dónde cortar y bastante. El fin de semana, un joven le puso las tijeras en el pecho a su padre, otro se peleó con su madre, andaba intoxicado. En fin, las historias de siempre. Volvemos, no se vayan. Durante marzo, a los cumplidos Coahuila sí los premia. Cubre tus derechos de control vehicular 2022 y plaques nuevas y puedes ganar una de dos casas en la región sureste o laguna, uno de 15 autos último modelo o uno de 40 premios en efectivo. Más información, al 070. Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2022. A los cumplidos, Coahuila sí los premia. Estado de Coahuila. A la mitad de la jornada, el acontecer está en su punto máximo. Compartimos la noticia mientras tú compartes la hora de la comida. Detenemos lo más reciente del acontecer diario de las voces de quienes generan la noticia. La información directa de la calle a tu pantalla. Soy Siboney Alvarado y yo Francisco Liñán y te esperamos desde lunes a viernes a la una de la tarde. En Telezócalo, Respertino. Super Channel 12, el canal de las noticias. Te invitamos a conocer Nissan Frontier LE. Esta es la pick-up ideal para hacer el trabajo como un profesional llena de fuerza, poder y tecnología. La combinación perfecta para vencer cualquier desafío. Porque solo existe una forma de hacer el trabajo y es con Nissan Frontier. Contáctanos y siente su fuerza y poder. ¿Dónde más? Solo aquí en Nissan del Bravo. República, Restaurante Bar. Ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Suterne, en Piedras Negras, Coahuila. Reservaciones, 878-115-29-14. Ven y vive una experiencia república. Paga tu predial en marzo y recibe un 5% de descuento. Para tu mayor comodidad, puedes pagar en las cajas de tesorería de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 10 a 2. También lo puedes pagar en los módulos de Soriana y Recaudación de Rentas y Encimas de la Colonia Año 2000 en Avenida Juan Pablo II y Mar Muerto de 8 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a viernes. O paga en línea con tu clave catastral en www.piedrasnegras.gov.mx diagonal predial. Si pagas tu predial, participas en el sorteo de una pantalla, una motocicleta y un auto último modelo. La ciudad te lo agradece. Municipio de Piedras Negras. CUTEM Farmacia Dermatológica Especializada. Ven y descubre la más extensa variedad en tratamientos y medicamentos de la piel, cabello y uñas. Acné, manchas, caída de cabello, verrugas, antiedad, psoriasis y mucho más. Nuestras dermoconsejeras te atenderán con gusto. Abierto a todo público. Te esperamos. 7.35, pues, ¿qué cree usted? Chava, ¿cómo estás? Buenos días. Adelante nuevamente. Así como bien lo comentan, me llamaron Barbosa, ya llegó la unidad 91.467 de Comisión Federal de Electricidad, señor. Aquí anda CFE para los comentados sobre todo que por ser día de descanso, por ser día de... pero tienen personal al pendiente del servicio de la comunidad de Piedras Negras y ya llegó personal aquí para analizar el caso y la afectación que se originó de este choque y sobre todo de resolver. Una vez que se analice el caso, pegará la orden por parte del personal que anda aquí a Las Pedrillas para que accedan a este lugar y atender rápidamente este problema que originó a los vecinos de aquí de la colonia González. Pero señor, banda CFE aquí en la González. Perfecto, y esa es una muy buena noticia, Salvador, que nuestros amigos de Comisión trabajen en festivo. Obviamente, los usuarios van a estar muy contentos ya en la González, Chava. Sí, cómo no, aquí están los vecinos afuera, de hecho, el personal de CFE ya está platicando con uno de los vecinos de Chile de este sector, ahí lo vemos en pantalla, está dialogando, para ver este caso y solucionarles este problema acá a los vecinos de la colonia González. Pero ya andan aquí, es bueno, si ya nos da la unidad, ya están enterados para iniciar a la brevedad ya el restablecimiento del servicio en esta zona de la colonia González. Pero ya andan a hacerse en este lugar de tu mano, hermosa. Ahí andan los amigos de Comisión Federal de Electricidad atendiendo las necesidades de nuestros amigos allá en la colonia González, ya están platicando precisamente con los vecinos para ver qué van a realizar y regresar la luz a todo el barrio. Gracias, mi chava de oro. Muy buenos días. Muy buenos días. 7 con 37, 23 y serán las 8 de la mañana. Hola, buenos días, Héctor Sergio. Se me perdió una mochila con una cartera y una credencial con el nombre de María Valentina Ramírez. Martínez, comunicarse al 878-138-7914. Muchas gracias por las felicitaciones y con todo el gusto del mundo de conocer tu necesidad. Se perdió una mochila con una cartera y una credencial de María Valentina Ramírez Martínez, comunicarse al 878-138-7914. Ahí está. Espero que encuentres tu mochila y seguramente pues todos tus documentos y lo que tienes ahí guardado. Ojalá y así sea. 738 en la mañana. ¿Dónde está? Aquí está este mensaje. Es el que quería leer. Dice, buen día, ¿cómo que la basura trabaja todos los días? Porque el sector de limpieza trabaja todos los días. No te entendí nada, pero frontera digna no descansa más que el 1 de enero. A eso me refiero con que se trabaja todos los días. Solamente el 1 de enero es cuando ellos descansan y nada más. 738, bueno, dos hombres y una mujer fueron detenidos este domingo bajo los cargos de amenaza y posesión de narcóticos en la delegación V. Carranza allá en el municipio de Nava, Coahuila. José Claudio N. de 26, Christopher Adrián de 29 e Isabela, ambos de piedras negras, estos dos últimos, fueron detenidos. La detención tuvo efecto en el camino conocido como La Brecha del Diablo, ¿no? Para el nombrecito. Y en su poder se les encontraron dos bolsas de plástico con una sustancia similar a la droga denominada cristal. Se les decomisó una camioneta Ford F-350 con placa tejana y un Renault Duster último modelo con placas de chihuahua, teléfonos celulares y tarjetas bancarias de varios bancos. Ahí están precisamente las imágenes fueron detenidos en Nava a esta banda de ladrones. Ahí vemos la camioneta y el coche. Repito, José Claudio N. de 26, Christopher Adrián de 29 e Isabela, los dos últimos originarios de Piedras Negras, Coahuila. Y hablando de drogas, Alfonso Velázquez Zavala fue lesionado en el pecho con unas tijeras luego que su hijo José Alejandro lo atacó el domingo bajo los efectos de las drogas. Los hechos tuvieron lugar en un domicilio sobre la calle consolidada de la colonia Morelos. El afectado, cuyas heridas no ponen en riesgo su vida, dijo que su hijo lo quiso golpear, andaba intoxicado. Aunque su hijo huyó del lugar para evitar ser detenido, el padre mencionó que hoy acudiría al Ministerio Público a presentar la denuncia. Un hijo apuñala a su padre con unas tijeras estando intoxicado. El hijo se dio a la fuga pero su papá no lo va a perdonar y señala que va a demandarlo, va a presentar una denuncia el día de hoy. Y hablando de desnaturalizados, un sujeto de la colonia tecnológico fue denunciado por supuestamente haber besado por la fuerza a una jovencita de 14 años en hechos ocurridos en el fraccionamiento o en el residencial tecnológico. Hasta el momento solo se le ha identificado como Roberto y no ha sido detenido. El asunto salió en la luz cuando la madre de una amiga de la menor observó un mensaje en el que la afectada le contaba a su hija que Roberto la había tomado por la espalda y obligado a besarla. La mujer contactó entonces a la madre de la afectada por lo que esta última acudirá el lunes a pedir apoyo. Se va a denunciar, ¿verdad? El centro de empoderamiento de la mujer fue contactado y se brindará asistencia médica y psicológica a la jovencita atacada. Obviamente que no se dan a conocer los nombres por ser menores de edad. La semana pasada apenas Carolina de Hoyos asumió precisamente la instancia Municipal de la Mujer y ojalá le echen la mano a esta joven de 14 años que la obligó un sujeto a besarla. Hablando de jovencitos 14 años Luis Iván N. pasó la noche en observación en la clínica 11 al sufrir una presunta intoxicación por drogas. De acuerdo con Laura Leticia Sonora madre del menor alrededor de la una de la tarde del sábado la rebeldía del jovencito provocó una disputa familiar que terminó con Luis saliendo escondidas de su casa sobre la calle Tamaulipas luego que su familia notó su ausencia lo buscaron con amigos y conocidos y lo encontraron a dos cuadras ahí de casa en pésimo estado muy muy mal estado obviamente bajo los influjos de alguna sustancia este joven de 14 años fue trasladado al hospital para su valoración médica se dio cuenta que estamos hablando de puros jovencitos de esa edad que lamentable 7.42 en la mañana hablando de jovencitos le voy a mostrar no sé si tengas ahí el tren de te acuerdas Dani de hablando de jovencitos le voy a mostrar lamentablemente imágenes de riñas de jovencitos no solamente en piedras negras en distintos puntos de Coahuila el común denominador son jóvenes que salen de las escuelas y que se agreden empiezan con las peleas callejeras hablábamos de drogas hablábamos de cristal hablamos de apuñalamiento de papá en el pecho de discusiones con mamá porque no lo dejaron consumir esto fue en Monclova esta bronca fue en Monclova terminan de la escuela y empiezan a agarrarse unos jóvenes ahí las chicas intentan apoyar en plena avenida esto fue allá en Monclova lamentable mira nada más las patadas casi le dan en la cabeza y dándole una patada en la cabeza lo dejan pues prácticamente inconsciente esa es una ahí va otra esta fue en San Pedro de las Colonias este jovencito trae un bate y está haciendo bailar a otro jovencito pero este jovencito que están poniendo a bailar tiene autismo y este muchacho lo encerró en un salón y se puso con un bate y lo obligó a bailar este es en Saltillo afuera de un centro comercial jóvenes que salen de la escuela y se empiezan a agarrar ya llevamos tres municipios en una semana que está pasando con nuestros jóvenes estamos nosotros siendo flexibles como padres de familia estamos delegando responsabilidades en el Google en el Instagram en el Facebook en el Twitter en el TikTok que estamos haciendo mal o que estamos dejando de hacer como padres de familia ahí te va otra esta es otra riña también en Nueva Rosita afuera de una escuela en donde también se agarran a golpes ya son varias broncas piedraneras no es la excepción se acuerda usted de los casos de la macroplaza el año pasado triste y lamentable lo que está pasando con nuestros jóvenes en todo Coahuila en donde se están prestando a actos violentos estas broncas se replican en todo el estado y la pregunta la dejo en el escritorio que estamos haciendo mal como padres de familia que estamos dejando de hacer 7.45 hacemos una pausa comercial y regresamos con los deportes no se vayan en la región norte hazlo por ti y hazlo por todos el Omicron es de las variantes más contagiosas del COVID y puede dañar tus vías respiratorias por eso sigue usando cubrebocas mantén la sana distancia ventila los espacios cerrados vacúnate y ponte el refuerzo sigue los decretos del subcomité técnico regional norte hazlo por ti y hazlo por todos Estado de Coahuila te invitamos a conocer Nissan Frontier LE esta es la pick up ideal para hacer el trabajo como un profesional llena de fuerza poder y tecnología la combinación perfecta para vencer cualquier desafío porque solo existe una forma de hacer el trabajo y es con Nissan Frontier contáctanos y siente su fuerza y poder donde más solo aquí en Nissan del Bravo sabemos que el tiempo es muy importante es por ello que te ayudamos a ganar sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito por eso te acercamos a él creemos que los momentos simples de la vida son especiales y que un detalle siempre marca la diferencia que a pesar de las ocupaciones siempre hay un momento para ti para el espíritu aventurero que llevas dentro tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí brindándote lo mejor haciéndote sentir en casa lejos de casa Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras una experiencia distinta en hospedaje para estar siempre bien informado de todo el acontecer local, nacional e internacional solo Periódico Zócalo información objetiva veraz y oportuna el periodismo profesional del estado de Coahuila desde muy temprana hora disfruta de cada una de sus secciones distribuido en Piedras Negras 5 manantiales Región Carbonífera y el sur de Texas suscríbete ya al 7821132 o encuéntralo en tu punto de venta más cercano porque en Coahuila no se lee el periódico en Coahuila se lee el Zócalo el Zócalo sabemos lo tedioso que puede llegar a ser un proceso legal y por eso te acompañamos en el tuyo de principio a fin si has sufrido un accidente automovilístico alguna lesión laboral o has sido víctima de cualquier tipo de negligencia González y Asociados somos tu mejor opción la consulta inicial es gratuita y no pagas hasta que ganemos tu caso González y Asociados It's a Twins Win ahora con oficinas en Laredo ya son las 7 con 49 en la mañana 11 serán las 8 la temperatura en piedras negras 19 grados entieros el fin de semana decenas de familias disfrutaron de un evento de verdad muy mexicano con estampa internacional el primer circuito charro del norte de Coahuila Oscar López Elizondo obviamente se le hizo honor al contador público por tantos años de promocionar este deporte charro mexicano por excelencia y obviamente las cámaras de Super Channel 2 estuvieron presentes y esto fue lo que pasó con una excelente asistencia este domingo se llevó a cabo el primer circuito charro del norte de Coahuila evento que forma parte del festival de la amistad piedra negra de Sigol Paz y en el cual se contó con la participación de 36 equipos adultos y 16 juveniles al respecto Oscar Fernando López Elizondo cuyo nombre se le impuso a este evento por su más de 40 años en la charrea destacó que gracias al apoyo de la presidenta municipal Norma Treviño se retoman estas actividades después de más de dos años de la pandemia el homenajeado destacó que gracias a este tipo de eventos se consolidan los lazos de amistad entre ambas ciudades además de que permite a los mexicanos radicados en el sur de Texas venir a Piedras Negras a disfrutar de estas tradiciones muy contentos porque inicia la charrería nuevamente en el norte después de dos años de pandemia y bueno pues muy orgulloso de la distinción que me ha hecho la unión de asociaciones charras del estado de Coahuila al ponerle mi nombre a este circuito charro del norte en primera instancia y con la sorpresa que me acaban de dar que el campeonato estatal charro este año 2022 también llevará mi nombre y pues me siento muy orgulloso lo he dicho no soy más merecedor que algunos otros charros de Coahuila y pero bueno decidieron ponerlo a mi nombre y me siento sumamente contento muy agradecido son muchos años de andar en el lienzo empolvándonos aprendiendo desde abajo como decimos los de a caballo aprendimos a primero a acomodar ganado en las corraletas y poco a poco fuimos aprendiendo de las demás suertes desde muy niños y bueno pues hoy nos toca a nosotros darle continuidad a esta tradición mexicana y que mejor que aquí en Piedras Negras donde inicia la patria se mantenga esta tradición con el apoyo de las autoridades con nuestra alcaldesa Norma Treviño con nuestro gobernador ingeniero Miguel Ángel Riquelme que bueno pues han hecho lo propio para que dentro del marco del abrazo de la amistad se sigan celebrando estas fiestas y precisamente buscando esa hermandad que la gente que vive en Estados Unidos y que se siente muy ligada a las costumbres y las familias mexicanas pues que les gusta venir a practicar como asistentes en estas tradiciones mexicanas a participar más bien en estas tradiciones mexicanas y bueno pues estamos muy contentos porque hoy se ve pues prácticamente ya un lleno casi completo aquí en el lienzo charro de piedras negras y pues estamos muy contentos por su parte el presidente de la asociación de charros de Coahuila Jorge Jiménez ha suelo que mediante este tipo de circuitos se logra el objetivo de reactivar la charrería en norte del estado en gran parte a través de las nueve escuelas que se han formado en el estado una de ellas en piedras negras el presidente de los charros en el estado destacó que un aspecto importante es que de los 250 niños que practican la charrería el 90% de ellos sus padres no son charros sino son hijos de gente que simplemente le gusta esa tradición mexicana y sobre todo en la frontera si nos interesa mucho hacer charrería en el norte nos faltaba activar el norte lo estamos activando nos interesa mucho las escuelas de charrería para que los niños aprendan la charrería sepan de este deporte que es muy bonito y es familiar destacaba usted la activación por medio de las escuelas de charrería que ya se están formando en el estado si miren tenemos 5 años en este proyecto y actualmente de no tener niños tenemos más de 250 niños federados o sea ya charreando y vamos por más y tenemos 9 escuelas incluyendo la de piedras vamos por 15 escuelas a nivel estatal bueno el texto importante el 90% decía no son hijos de charros no son hijos de charros son gente que le gusta la charrería que le gusta aprender de caballos y bueno estamos muy contentos el 90% de los niños no son hijos de charros con imágenes de edición de Tomás Casas para Super Channel 12 Edmundo Garza Lara que hermoso el escenario y por supuesto orgullosos como mexicanos sobre todo en la frontera como que reviste verdad el ver a nuestros charros mexicanos haciendo este tipo de suertes felicidades a Oscar Fernando López y les unido del contador público por este muy merecido homenaje un fiel precursor del deporte de la charrería el fin de semana también hubo un evento muy interesante un evento en beneficio o a beneficio de San Vicente de Paul y que paso acá un tiro de golf el tiro de una frontera a otra vea lo que paso como parte de los eventos que se realizan en el marco del abrazo de la amistad este sábado se llevó a cabo el tiro internacional de golf al cual se tuvo una buena respuesta al llamado de participar y ayudar al asilo de ancianos San Vicente de Paul la presidenta municipal de piedras negras Norma Treviño Galindo agradeció la respuesta a este evento el cual permite reafirmar los lazos de amistad con la vecina ciudad de Golpaz ya que también participaron residentes de esa frontera indicó que siempre es grato convivir en un punto icónico para ambas ciudades como lo es el río Bravo y que mejor que hacerlo para una noble causa como ayudar al asilo de ancianos San Vicente de Paul aprovechó para invitar a la ciudadanía que asista a los eventos que aún faltan como son la charreada este domingo la ceremonia del equinoccio de primavera este lunes y finalmente el abrazo de la amistad así es pues muy contentos de recibir a nuestros amigos de Igle Paz y por supuesto a toda la gente de Piedras Negras que nos reunamos en un punto clave aquí para por ser frontera que está pues como lo comentaba que es el nuestro imponente río Bravo que pues todos todos lo conocemos y todos nos reflejamos en él como desde la niñez aquí en Piedras Negras y pues aquí es un lugar exacto para reunirnos tanto con los hermanos de Igle Paz con toda la gente de Piedras Negras la importancia de este evento es el ayudarnos a la salud sí también es una noble causa en la cual pues están involucrados muchas personas de Piedras Negras y eso es muy importante también que esté incluida toda la sociedad y apoyar este tipo de actividades que son muy necesarias en Piedras Negras mañana es la charreada allá en el lienzo de Charro a partir de las 4 de la tarde y también pues tendremos el equinoccio en la Plaza de las Culturas el día 21 a las 8 de la noche y bueno el abrazo de la amistad que es el día 25 que lo están organizando entre entre Igle Paz las autoridades de Igle Paz y aquí en Piedras Negras Voz informativa Ángel Robles Estrada Otro evento que se registró fue este del tiro de golf el tiro internacional de golf en donde participaron autoridades de la vecina ciudad de Igle Paz y de Piedras Negras en este consejo de la buena vecindad obviamente un evento de hermanamiento verdad de solidaridad de amistad de fraternidad entre dos fronteras la cual nos une no nos separa nos une el río Bravo Hablando del centro acuático será sede estatal del curso largo habrá un selectivo de competencia nacional nosotros platicamos con José Antonio Brito URA y esto fue lo que dijo El centro acuático de Piedras Negras será sede de una competencia estatal de nado de curso largo los días 23 y 24 de abril en la que tomarán parte delegaciones de varios municipios del estado así como de Nuevo León informó José Antonio Brito coordinador del complejo deportivo se explicó que en esta competencia en la cual tomarán parte nadadores de Saltillo Torreón Monclova Monterrey y de Piedras Negras se dirá preparación para el evento estatal de curso largo que se realizará en el mes de junio Brito URA indicó que de esa manera y por indicaciones de la presidenta municipal Norma Treviño se retomará la organización de los eventos y torneos importantes de natación en el estado los cuales se dejaron de realizar en los últimos tres años el coordinador del centro acuático destacó el poder llevar a cabo este tipo de eventos puesto que permite a los nadadores locales prepararse para el torneo estatal de curso largo en el cual compiten niños desde 8 años hasta jóvenes de 17 por indicaciones de nuestra alcaldesa la licenciana Norma Treviño hemos buscado hacerse los eventos importantes de Coahuila en este caso el 23 y 24 de abril tenemos el primer evento de esta administración de nosotros al frente del centro acuático es una competencia de curso largo donde traeremos equipos de Saltillo de Torreón de Monclova de Monterrey y nosotros de Piedras Negras que nos servirán como preparación para el estatal de curso largo el cual es en el mes de junio y en el cual espera ya yo creo que la próxima semana se le hará llegar a la licenciada Norma Treviño la invitación formal por parte de la asociación del estado para que seamos sede de este evento estatal en el cual Piedras Negras siempre había sido sede los últimos tres años no se fueron sede y queremos volver a ser la sede de este evento que es el evento más importante de natación a nivel estatal en Coahuila ¿para qué categoría se sucede? La verdad la estatal empieza desde 8 y menores hasta 17 y mayores es un evento que es clasificatorio para el nacional que va a ser en Guadalajara Jalisco en el mes de julio donde bueno los mejores nadadores de Coahuila vienen a dar sus marcas para representar a nuestros estados en los Juegos Nacionales con la de este año con imágenes de edición de Tomás Casas para Super Channel 12 Edmundo Garzalara Viene la gasolina y está en buen servicio rápido y todo En Pemex la gasolina rinde más cuesta menos y es de mejor calidad lo decimos nosotros lo compruebas tú carga en tu estación Pemex más cercana Dinámica 94.5 tu música latina que no se haga falta paga tu predial en marzo y recibe un 5% de descuento para tu mayor comodidad puedes pagar en las cajas de tesorería de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 10 a 2 también lo puedes pagar en los módulos de Soriana y Recaudación de Rentas y Encimas de la Colonia Año 2000 en Avenida Juan Pablo II y Mar Muerto de 8 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a viernes o paga en línea con tu clave catastral en www.piedrasnegras.gov.mx diagonal predial si pagas tu predial participas en el sorteo de una pantalla una motocicleta y un auto último modelo la ciudad te lo agradece municipio de Piedras Negras armonía no aceptar las diferencias causa violencia cuando no se manejan bien las diferencias comienza la escalada de violencia por eso hay que aprender a ver que las diferencias nos enriquecen son una oportunidad para crecer escuchar a una persona muy distinta a nosotros nos ayudará a conocernos a nosotros mismos a rescatar ideas del otro y a experimentar libertad con todos los recuerdos en tu corazón sintoniza X, H, I, K en el noventa y seis punto siete de frecuencia modulada jamás 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 he dejado de ser a tu y yo transmitiendo desde Piedras Negras Coahuila te quiero recuerdo noventa y seis punto siete con tu música inolvidable porque escuchar es volver a vivir del grupo Radio Zócalo este dos mil veintiuno estaremos contigo en todas partes porque con música todo es mejor déjanos acompañarte en cada momento y disfrutar juntos de todos nuestros programas y de los mejores éxitos porque queremos ser parte de tus días en todas partes ponte XAFM ciento siete punto uno en Pemex la gasolina rinde más cuesta menos y es de mejor calidad lo decimos nosotros lo compruebas tú carga en tu estación Pemex más cercana muy buenos días Piedras Negras de nuevo para aquellos que apenas nos están acompañando y se va levantando y que no están trabajando el día de hoy espero que disfruten mucho de verdad y bueno pues déjenme comentarles que el día de hoy tendremos un día completamente rico porque el clima se va a prestar la máxima tan solo será de treinta y dos grados cielo parcialmente soleado pero mucho cuidado porque ráfagas de viento pueden alcanzar durante el día y la noche hasta los 45 kilómetros por hora del oeste sureste y por la noche del oeste nooreste además por favor mucho cuidado si ustedes prenden alguna mecha o algún cigarrillo asegúrense de apagarlo muy bien porque por las ráfagas de viento esta lumbre se puede trasladar a algún lugar donde tal vez haya pasto seco y puede generar un incendio como ya ha pasado antes así que por favor les pido que tomen mucha precaución por la noche tendremos una mínima de 12 grados cielo nublado además justo en estos momentos nos encontramos a 94% de humedad ráfagas de viento que alcanzan ya actualmente los 26 kilómetros por hora del sureste y la temperatura actual en los 19 grados sentidos el día de mañana y toda la semana días totales totalmente soleados pero ventosos para mañana martes soleado máxima de 23 la mínima de los 7 grados y ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 55 kilómetros por hora así que por favor también tomen toda la precaución posible para el miércoles mitad de semana la máxima desciende hasta los 22 grados y la mínima de los 7 grados ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 40 kilómetros por hora jueves máxima de 28 la mínima de los 8 grados viernes inicio a fin de semana máxima de 32 y la mínima de los 12 grados y ya para el sábado la máxima aumenta hasta los disminuye a los 31 y la mínima en los 13 grados centígrados en toda la semana días soleados sin presentar actividad de lluvia Acuña y Jiménez parcialmente soleado máximas que van desde los 31 hasta los 32 y la mínima se mantiene en los 12 grados 5 manantiales totalmente nublado la máxima en los 32 y la mínima de los 12 grados Sabinas parcialmente soleado máxima de 33 y la mínima de los 10 grados sin presentar actividad de lluvia San Antonio máxima de 86 la mínima en los 57 Fahrenheit presenta 70% de probabilidad de lluvia Ubalde 50% de la mínima máxima de 88 y la mínima en los 51 Fahrenheit y finalmente Carrizo Springs máxima de 91 y la mínima en los 54 Fahrenheit presentando 30% de probabilidad de lluvia así que ya lo sabe por favor conozca con cuidado y lleve siempre un paraguas mi nombre es Janet Magadán muchas gracias por haberme acompañado quédate aquí en Red 2 se los he hecho esa detalle y además vamos con Sileni Rivera con recomendaciones Hola que tal como están yo soy Sileni Rivera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa entretenidos sin en casa con las mejores recomendaciones de películas y de series para que puedan disfrutar muy cómodos desde su hogar comencemos juntos con estas recomendaciones la primera recomendación es la casa de las flores la película si la serie fue bastante popular y le gustó a mucha gente pero ahora la película viene con un tono de comedia y también con una gran aventura y también con una gran aventura pues los de la mora regresan pero esta vez para buscar venganza cuando tú eres chiquita cuando tú eres chiquita tus hermanos y tú escondían un tesoro en el cuarto de tus papás ya no te acuerdas que me voy a acordar de Elvia ahí debe de haber alguna prueba en contra de la usted algo raro algo raro está pasando en nuestra casa bueno ex casa yo soy Paulina de la mora si si sé quien eres tengo que terminar unos pendientitos tengo un plan que no dicen que la venganza es un plato que se sirve mejor frío pues este se me está congelando y nosotros tenemos un plan vamos a vengarnos de Agustín hoy justo en la boda de Salo que tenemos que hacer os infiltraréis en la fiesta uno por uno no tenemos tanto tiempo tenéis que ser muy discretos tenemos que vengar la muerte de Pato ay no que horror alguien me intenta robar la casa de tu bola y rompe la fiesta de mañana es aquí corazón traiciona Virginia con ella también me fuiste infiel entonces el amor es su habilidad para siempre salirse con la suya es güera Paulina de la mora es güera no, no puede ser lo tonta que es ok, perfecto entonces yo voy por él tenemos que llegar hasta el final y le venimos a cumplir a Belia su última voluntad a ver de qué lado cae la balanza es muy difícil esto de tener una familia moderna es difícil tener una familia punto por cierto llámale a tu mamá que ha de estar histérica la siguiente película es fin de semana en Croacia dos amigas se van de vacaciones y todo empieza a convertirse en una pesadilla cuando una de ellas desaparece es hermosa en Croacia es hermosa es hermosa es hermosa con la semana con la besta amigos ¿sabes? 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 estoy tan cansado que quiero ir a la cama me hace meses para que me acceda a la vuelta ¿sabes? 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 Kate ¿sabes? ¿sabes? mi amigo ¿sabes? ¿sabes un accidente? ¿sabes? ¿sabes con los detalles? several people saw you and Kate argue come on let's relive our misspent you I'm married relax it'll be an adventure you just gotta come home I can't the police have taken my passport you didn't argue with Kate hours before she died it wasn't an argument your story keeps changing what does that mean they say you're a suspect in Kate's murder I need to find out the truth I have to charge you for the two extra guests what are you saying he's connected to organized crime you think I can tell I don't know who to believe oh my god you didn't think we'd find out is there anything else you haven't told us la siguiente película es dos contra el hielo eres de las personas que les encantan las películas de supervivencia esta es una muy buena opción es una historia basada en hechos reales donde dos hermanos tienen que luchar por su propia vida when you travel into unknown lands to discover new parts of the globe it is to ensure the records of your discoveries are delivered back safe and sound with or without you I need a volunteer to accompany me across the ice cap to retrieve the findings of the missing Denmark expedition Captain I'd like to come with you if you'd allow me and what do you know about sledging and surviving on the ice when it's 40 below he's a mechanic risking your life he's the only man willing to make the trip the Denmark expedition all died who knows if they even found anything three two one it's like we've landed on the moon what do you think really happened to the Denmark expedition you never think you can't make it you always believe there'll be a way it's not working anymore there's no life didn't even see a bird is there a a point where perhaps we want to give up we have a map we will find it and we will be back on the ship by August Irasen stop stop you don't think we can make it do you there's truth in every dream Irasen they say there's truth in every dream you do know that no one is coming to get you you're going to die up here I'm going to kill do you believe in ghosts, captain? you might freeze to death starve lose your mind but we must push on to hope y es así como ¡Suscríbete al canal! Heroína, cocaína, piedra, no importa qué droga química te metas, de todas formas te dañas, la sangre de esas drogas nos mancha a todos. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Mejor métete esto en la cabeza, para vivir feliz no necesitas meterte en nada. ¿Ya conoces la papeleta para el proceso de revocación de mandato? Sí, contiene estrictas medidas de seguridad para proteger nuestra opinión. Si quieres conocerla, entra a INE.mx. ¿Y quiénes contarán nuestras opiniones? Nuestras vecinas y vecinos elegidos por sorteo y capacitados por el INE. Quienes garantizan certeza, legalidad y transparencia. El ejercicio de revocación de mandato va y va muy bien. Este 10 de abril, toma tu decisión. Participa y celebremos nuestra democracia. Mi INE. Nos une. Paga tu predial en marzo y recibe un 5% de descuento. Para tu mayor comodidad, puedes pagar en las cajas de tesorería. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y los sábados, de 10 a 2. También lo puedes pagar en los módulos de Soriana y recaudación de rentas. Y en cimas de la colonia Año 2000. En Avenida Juan Pablo II y Mar Muerto. De 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes. O paga en línea con tu clave catastral en www.piedrasnegras.gov.mx-predial. Si pagas tu predial, participas en el sorteo de una pantalla, una motocicleta y un auto último modelo. La ciudad te lo agradece. Municipio de Piedras Negras. En Pemex la gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros, lo compruebas tú. Carga en tu estación Pemex más cercana. Te invitamos a conocer Nissan Frontier LE. Esta es la pick-up ideal para hacer el trabajo como un profesional. Llena de fuerza, poder y tecnología. La combinación perfecta para vencer cualquier desafío. Porque solo existe una forma de hacer el trabajo y es con Nissan Frontier. Contáctanos y siente su fuerza y poder. ¿Dónde más? Solo aquí en Nissan del Bravo. 8 ya con 18, la temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 20 grados centígrados. Buenas las películas, ¿verdad? Es un día para estar en casa con la familia, disfrutar de unas muy buenas películas. Pero bueno, 8 con 18, poco a poco se acerca la Semana Mayor, la Semana Santa, Días de Azueto. Y las autoridades se han preparado a conciencia para tratar de prevenir los percances automovilísticos. El director de Protección Civil y Bomberos, Francisco Contreras Obregón, indicó que ya están listos con el operativo que se habrá de llevar a cabo con motivo del periodo de Semana Santa. Indicó que cada municipio debió entregar sus planes de trabajo para este periodo, donde además se suspenden vacaciones para todo el personal con la finalidad de estar listos para trabajar en esos días. Declaró que si bien algunas familias decidirán no salir de casa, hay otras más que sí lo harán y visitarán algunos lugares que por tradición son buenos puntos para pasar parte de estas próximas vacaciones. El funcionario recordó que el río Bravo no es un balneario, por lo que se recomienda no meterse a nadar y más en estos días en los que su caudal aumentó producto del trasvase. Pero tenemos el de Semana Santa, lo de las vacaciones y esos planes se presentan en la subsecretaría por parte de todos los municipios, la coordinación que se tiene acá en el norte, son 15 municipios y nosotros no somos de excepción, ya se entregaron con ello, se suspenden vacaciones francos para todo el personal y estaremos muy atentos en las vacaciones. Sin embargo, hay puntos en los que de acuerdo a este trasvase, pues no es recomendable siempre ni siquiera como el río Bravo acercarse, ¿no? Sí, definitivamente en la mañana estuvimos por ahí en algunos recorridos preventivos y ahí existen las señales restrictivas de no meterse, ni siquiera meterse, entonces el intentar cruzarlo es un factor de riesgo totalmente y bueno, pues con ello el resultado es que ya vamos más de 23 muertes por tratar, por intentar cruzar el río Bravo y sobre todo las personas migrantes y pues la estadística puede incrementarse, mano. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Ocho ya con 20 y la temperatura en Piedras Negras, 20 grados en Tigras, bueno, el Día Internacional del Síndrome Down, ¿en qué consiste? ¿de qué se trata? Hoy platico con mucho gusto con nuestra buena amiga la licenciada Guadalupe Chiu. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, gusto de estar aquí con ustedes otra vez. Muy contenta. Después de casi dos años de, ¿verdad? De pandemia. De pandemia, exactamente, ya estamos aquí de regreso, la vez pasada también vinimos por el Día de la Salud. Sí. No me tocó contigo, pero ahorita estamos otra vez, ahora recordando nuevamente el síndrome de Down, ¿verdad? Nuevamente el síndrome de Down. ¿Qué es, qué es, Lupita, el síndrome de Down? Bueno, el síndrome de Down es una condición que ocurre debido a lo que se llama trisomía 21, es decir, una alteración genética que ocurre en los cromosomas. Nosotros tenemos 42 pares de cromosomas y son pares, entonces digamos que son como dos cadenitas. Pero en el caso del síndrome de Down, en el par 21 ocurre lo que se llama trisomía, entonces en vez de salir con dos cadenitas hay una como tercera patita. Entonces hay tres cadenitas, entonces de ahí se deriva el nombre de trisomía 21. Y esta trisomía genera en que las personas que nacen con esta característica tengan los rasgos que conocemos del síndrome de Down, ¿verdad? Los rasgos faciales, los ojos un poquito como achinaditos, pudiéramos decir, bajitos de estatura, la cara un poquito más ancha. En su mano, vamos a ver, nosotros tenemos que se nos forma como una M. Sí. A ellos no suelen tener una condición en el corazón, la mayoría, pero ahorita ya se ha avanzado mucho y no todos la tienen. Suelen tener discapacidad intelectual en diferentes grados, suelen tener dificultades de lenguaje en diferentes grados. Y entonces así es como nace una persona con síndrome de Down. Anteriormente se creía y se utilizaban muchos nombres peyorativos, ¿no? Que mongolitos, que era horrible, o pobrecitos, o están malitos. Ahora ya se sabe que no, que es una condición de vida, que sí tienen, que es una discapacidad porque ciertamente enfrentan mayores dificultades en el desarrollo, un poquito más lento de sus habilidades. Sin embargo, sabemos que pueden hacer muchísimas cosas. Quienes hemos tratado con ellos sabemos que tienen un carisma increíble. O sea, son una cosa, tienen tremendas habilidades para socializar, tienen una alegría natural. Pero eso no quiere decir que, ay, es que son unos angelitos, son un amor. No, también tienen su carácter, ¿eh? También se enojan, también se enamoran, también pueden hacer muchas cosas que nosotros también hacemos. Entonces, por eso, la Organización Mundial de la Salud, la ONU y varias organizaciones a nivel internacional decidieron que este día, 21 de marzo, fuera reconocido internacionalmente como el Día Mundial del Síndrome de Down. Porque el 21 de marzo, por lo que acabo de decir, trisomía 21, 0-3-21. 0-3-21, vamos a ver la imagen precisamente de lo que nos comentas, diferentes porque somos iguales, 21 de marzo, Día Mundial del Síndrome de Down. Y ahí el tema de las calcetas. Ok, el tema de las calcetas surge porque una niña que se llama Chloe Lennon, en Gran Bretaña, sacó esta propuesta, es una chica con síndrome de Down, dijo, vamos a usar calcetas disparejas para reconocer que somos diferentes pero somos iguales. Si te fijas las calcetas, pues tienen que tener el talón y el lado de la punta del pie y lo que es arriba del tobillo. Entonces, cuando las pones así encontradas, talón con talón, asemejanlo como la forma en que se dibujan o como se ven los cromosomas. Entonces, haciendo esta comparación, dije, vamos a poner que usen calcetas, pero que las usen diferentes, ¿no? Y es una forma de llamar la atención. Y, ¿por qué traes las calcetas diferentes? Y entonces, tú vas a decir, ah, pues es que hoy es el Día Mundial del Síndrome de Down. Y hay que reconocer que aunque las calcetas se vean diferentes, te sirven para lo mismo. Pues van a tener la misma función. Las puedes utilizar igual. No hace gran diferencia ni está mal que sean diferentes. Digo, a lo mejor estéticamente no se ven como se supone que se tendrían que ver, que es el caso de los chicos Down. Sin embargo, pueden ser utilizadas las calcetas igual. Igual pasa con los chicos o las personas con síndrome Down. Aunque a lo mejor físicamente no se vean iguales, pueden hacer muchísimo o todo de lo mismo que nosotros podamos hacer. Quienes no tenemos una discapacidad. Entonces, por eso es esto de las calcetas. Y los estamos invitando. Sí. En años anteriores, yo tuve la oportunidad de estar en CAM 34, luego CAM 23. Ahora estoy en USAER, en las escuelas regulares. Y entonces siempre ha surgido esta iniciativa, ¿verdad? Desde que salió a nivel internacional de usar calcetas disparejas. En esta ocasión se hizo la USAER 212. Una de las escuelas que atendemos es la secundaria 84. Y ahí se invitó a esta iniciativa. Y entre los muchachos, ahí hay un chico con síndrome Down. Que quiero hacer notar esto. Cuando fuimos a ese grupo y se platicó con ellos, se siente el ambiente tan diferente cuando tienes una persona con alguna discapacidad, en este caso con síndrome Down, dentro del grupo en el que convives. O sea, se siente un ambiente de mayor apertura, de mayor tolerancia, de mayor serenidad, de mayor disposición a aprender y a trabajar. Porque sabes que tienes que tener disposición a tratar a alguien que vas a tener que ponerle más atención para poder entenderle lo que dice. Que vas a tener que decir, quitarte todos tus prejuicios y decir, no, pues lo tengo que tratar igual que a todos. Y eso ayuda mucho emocionalmente a cualquier grupo y a cualquier persona. Entonces, te decía, en la técnica 84 se hizo esta iniciativa. Ahí hay un maestro y el director forman parte de la liga de fútbol. Y ellos hicieron la invitación abierta a la liga de fútbol. Y el sábado fuimos a un juego donde estuvieron con las calcetas disparejas. Se me olvidó tomar foto. Todos nomás me tomé foto con mi familia. Y también el grupo de Fridas en tenis y Fridas en bici, que tengo el gusto de pertenecer, hoy van a estar ahí corriendo en el paseo del río con calcetas disparejas. Y las chicas de bici también van a hacer una ruta elegida de centinela y van a ir con sus calcetas. Con sus calcetas distintas. Entonces, todo lo podemos hacer a cualquier lado donde vayamos. Claro. Es una forma de concientizar, ¿verdad? Claro. Es una manera de concientizar a las personas de este tema del síndrome de Down. Y yo creo que poco a poco la gente ha ido entendiendo, porque anteriormente hablabas de una persona de síndrome de Down y a lo mejor lo escondían, les daba vergüenza, ¿verdad? Y ya ha cambiado la situación. Exactamente. Había mucha ignorancia con respecto al tema, ¿no? De que sí iban a ser agresivos, mucho temor de muchos papás de que se fueran a burlar de ellos y con justa razón. Porque la misma ignorancia de la gente hacía que los trataran mal y que los vieran con desprecio o que los hicieran menos. Ahora ya sabemos que no es que ni son malos, ni son agresivos, ni son pobrecitos, sino que son personas como nosotros, que te digo, que igual sienten, se enamoran, se enojan, se tienen, se frustran. Y también quieren lograr cosas y quieren que se les den oportunidades de hacer más cosas, ¿verdad? De demostrar sus talentos, de demostrar sus habilidades. Que no les tengamos miedo y que le abramos ese espacio para que se desarrollen. Y que les hablemos como una persona normal, hola, ¿cómo estás? No así como que, ay, ¿cómo estás, mi hijito, chiquito? No, o sea, si es un muchacho, pues es un muchacho, háblale normal como un muchacho. ¿Cómo le diríamos a quienes tienen en casa a una persona con síndrome de Down y que a lo mejor no han dado ese paso de demostrarlo a la sociedad, de sacarlo adelante, que todavía tienen, a lo mejor por temor, ¿verdad? De que lo vayan a lastimar o se vayan a sentir de cierta manera burlados. ¿Cómo le, qué les decimos, Luquita? Primero es importante reconocer a los papás, ¿verdad? El enorme esfuerzo que significa y que representa la situación en la que están viviendo. Este, es un proceso para los papás, es un proceso de duelo, hay que reconocerlo, porque traes las expectativas de que vas a ver a tu niño, como todos los niños corriendo, no sé qué. Y si no estás preparado, el síndrome de Down se puede detectar en el embarazo, no es hasta que nacen. Hay pruebas que permiten conocer, o en el mismo ultrasonido se puede, el médico o especialista puede ir sabiendo el ginecólogo, puede ir anticipándole a los papás, ¿verdad? Entonces, es un proceso de que te habías hecho una ilusión y ahora ves a tu bebé que es diferente a los demás y si es un golpe. Sin embargo, es importante romper esta creencia de que mi bebé va a ser diferente a los demás. A lo mejor sí un poquito diferente en su apariencia, en sus etapas de desarrollo, pero la capacidad de amar a un papá, a sus compañeros, es la misma que cualquier hijo. La capacidad de agradecer, de disfrutar de la vida, de hacer todas las oportunidades que como papá le des, son las mismas que con cualquier otro hijo. E incluso, más adelante, cuando empiece a tener sus primeros logros, se van a disfrutar muchísimo más, porque vas a ver todo el esfuerzo y el empeño que está poniendo en hacerlas. Y mientras más oportunidades le des de que se desarrolle con otras personas, con otros niños, más fácil va a ser para él desarrollar sus habilidades. Actualmente hay muchas personas con síndrome Down que desarrollan en diferentes contextos, que son actores que han ganado premios, que tienen estudios de licenciatura, de ingeniería, que tienen oficios. Gracias a que todos o la mayoría hemos aprendido que son como nosotros y que tienen derecho a hacer su vida normal. El ser incluyente, ¿verdad? El ser incluyente, exactamente. Pues ahí está el tema y es el motivo por el cual hoy contamos con la licenciada para hacer conciencia del tema del síndrome Down. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y que salgan las calcetas por ahí de todos colores. Ahora me tocó que se viera, hombre, ahora no hubo sillón. Pero bueno, tú traes las calcetas. Yo traigo mis calcetas. Tú traes mis calcetas distintas, muy bien. 8.31, hay que cambiarnos, hay que poner las calcetas distintas, por lo menos el día de hoy. Sí, que se luzcan. Que se luzcan, perfecto. Vamos a hacer una pausa comercial, no se vaya. Ya volvemos. PacMail, tomamos el control de tus envíos. DHL, FedEx, Paquete Express, Tres Guerras, UPS, Red Pack, Stafeta, todas en un mismo lugar. Recolectamos tu paquete, llenamos tu guía, enviamos, rastreamos y confirmamos la entrega. Ubicados en Libramiento Manuel Pérez Treviño, número 409, teléfono 878-104-4326, PacMail. Enviamos y empacamos cualquier cosa a cualquier parte. Celebramos nuestro 22 aniversario. Inscríbete a tu carrera con solo 500 pesos y sé gente Vizcaya. Promoción válida del 9 al 30 de marzo. Aplica en todos nuestros niveles educativos. Contáctanos al 878-157-9197. Universidad Vizcaya de las Américas. Universidad. Nuoderm. Dermatología clínica y estética. Enfermedades de piel, pelo y uñas. Tratamientos para problemas de acné, vitíligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas. Detección de cáncer de la piel. Procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 78-20601. Nuoderm. Dermatología clínica y estética. Ubicada en la clínica de especialistas. CUTEM. Farmacia dermatológica especializada. Ven y descubre la más extensa variedad en tratamientos y medicamentos de la piel, cabello y uñas. Acné, manchas, caída de cabello, verrugas, antiedad, psoriasis y mucho más. Nuestras dermoconsejeras te atenderán con gusto. Abierto a todo público. Te esperamos. Un memorial es el recordatorio del compromiso que tienen las autoridades. Es el símbolo de nuestra lucha contra la indiferencia. Nos recuerda que hay personas que no han vuelto a casa. Hermanos, hijos, padres, madres, amigos. Encontrarlos es una responsabilidad del Estado y garantizar la no repetición. Marca al 089. Ayúdanos a encontrar a las personas desaparecidas. Nos haces falta. Tu llamada es anónima. Son 26 minutos para que sean las 9 de la mañana. Voy con ARA, asesoría y regulación académica. Por supuesto, si tienes problemas de matemáticas, algoritmos, todo este tipo de cosas, álgebra, aritmética, pues aquí tienen la respuesta. Aprendizaje garantizado. 878-102-2616, 878-102-2616, con la maestra Ivonne Rodríguez, matemáticas, Ceneval, College Board, inglés práctico, exámenes de admisión, todo lo que necesites de apoyo académico, aquí lo consigues. Márcales 878-102-2616. Di que necesitas apoyo en la álgebra, en el cálculo integral, ese dolorcito de cabeza, quítatelo, no pasa nada, pero hay que marcarles 878-102-2616. Lunes de asesorías jurídicas y hoy nos acompaña la licenciada Sandra Blem. Li, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo están todos ahí en cajita? Pues muy buenos días. Lunes festivo de asesorías jurídicas y bueno, pues empezamos con las asesorías. Entonces, el lunes pasado hablábamos del CUR, la CUR, ¿verdad? Sí, la CUR. Que hacíamos la mención en ese sentido y bueno, vamos a hablar ahora del RFC. ¿Por qué? A donde quiera que vamos, ¿por qué no lo piden? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué ya no me piden mejor mi acta de nacimiento, no? Y no le sirve mejor el acta de nacimiento, pero en todos lados donde vamos es necesario estos dos, estos dos palabritas que a lo mejor usted ya la sabe muy común, pero no sabe cuál es su significado o para qué se usa. Entonces, el RFC es el registro federal del contribuyente. Es todo lo que tenga que ver pues con ingresos, es todo lo que tenga que ver con nuestra economía. Ya sea si yo trabajo y percibo un salario o bien si yo tengo un negocio y yo produzco, ¿verdad? En este sentido, aquí el RFC es para todas las personas, no importa que yo sea como patrón, ¿verdad? O que yo sea asalariado, es decir, que yo perciba ahí un sueldo. De todas maneras, yo necesito tener este registro. Y el RFC se compone de igual manera con las primeras letras y números de nuestro CUR. Es decir, nuestras primeras letras, ¿verdad? De nuestro nombre, de nuestro apellido, la fecha de nacimiento. Es decir, el mes, el día y el año. Estas son las componentes principales o iniciales del RFC. Para luego entonces está la famosa homoclave. Ah, qué controversia, ¿no? Con estas homoclaves, que dónde se saca, que quién la da, que cómo le puedo hacer. Y inicialmente, ese necesito original, yo la puedo sacar por internet. Esto usted puede ir al SAT y usted puede hacer cita. O de igual manera, si usted ahí le maneja a la computadora, usted lo puede hacer mediante internet, ¿verdad? Mediante este correo electrónico, se lo mandan, usted la puede imprimir y puede tener su RFC con homoclave. Esta homoclave quiere decir, muchas personas se confunden y es que tengo el RFC. Es igual que la CUR, hombre. Es igual. Pues mira, tiene las mismas letras y los mismos números iniciales. Sí, esa es su CUR inicialmente, pero luego viene esta homoclave que es como usted está registrado en el SAT. Es decir, como usted va a empezar a realizar sus pagos de impuestos, ya sea de manera, si usted trabaja o, y percibe su salario, o bien, si usted es patrón, pues bueno, usted también va a tener que hacer el registro del impuesto que usted realiza. Es importante que usted sepa que ahora es un procedimiento indispensable que piden, si usted quisiera tramitar un crédito ante una institución bancaria, le van a pedir el RFC. Si usted va a solicitar un crédito ante una institución para una vivienda, le van a pedir el RFC para todas partes donde usted vaya e incluso en la licencia de conducir, te piden el RFC, ¿no? Ahí viene la CUR, RFC y como dato esencial, usted los tiene que tener. Entonces, es importante que usted los tenga porque es donde una parte es la identificación oficial y otra parte es el registro federal del contribuyente. A ver que usted esté dando, ¿verdad? Los impuestos correspondientes, ya sea como asalariado o ya sea como empresario. Bien, es importante ese tema de la homoclave porque a veces se nos olvida incluirla y es indispensable para saber que ya tenemos un registro, ¿verdad? Claro, de igual manera, si está mal porque se le faltó ahí un error de dedo, una situación, hay que checar ese dato. Es importante porque si usted está usando otro RFC, entonces hay algún dato erróneo y esto es conflicto para usted para que esté usando el RFC de otra persona, inclusive, ¿verdad? Entonces, es importante que usted cheque todos esos numeritos chiquitos, todos son importantes, todos tienen un significado diferente. Muchos dicen, es igual a las mismas del CUR, pero no es igual. Hace la diferencia esta clave, esta homoclave, que es donde nosotros tenemos el registro único de contribuyentes. Exactamente. ¿Y cuándo se tiene que tramitar el RFC? Inmediatamente usted cumpliendo su mayoría de edad, es decir, que usted ya tenga capacidad de goce y de ejercicio, inmediatamente a sus 18 años, usted para cualquier trámite, usted lo necesita y es necesario que vaya y lo haga. O sea, muchas personas se les facilita ir y sacar una cita al SAT, que es muy rápido, la verdad, va y le piden ahí sus datos y le sacan su RFC y otros, bueno, pues no se les facilita hacerlo mediante internet en su casa, pero se tiene que sacar inmediatamente cumpliendo usted, trabaje o no trabaje. Es importante, trabaje o no trabaje, es importante que usted debe de tener todos sus documentos jurídicos o toda su situación legal ordenada, porque va a llegar el momento en que se la va a pedir. Inclusive, para las inscripciones de las escuelas, ya también te piden el RFC. Para cualquier trámite, ustedes chequen y para todo ya es importante el RFC, porque una cosa es el registro único y otra cosa es el RFC, es decir, todo lo que nosotros de una manera adquirimos económicamente. Como les mencionaba, ya sea mediante yo asalariado, que me paguen un sueldo o ya sea mediante yo empresario, es decir, que yo produzca dinero de cualquiera de las dos partes, que es lo más conocido en el mundo como las personas físicas o las personas morales, ¿no? Esta distinción entre yo, Sandra Belén, no soy una empresa y una empresa establecida como tal, de igual manera pagamos impuestos y esto, este RFC es para eso, es para el pago del impuesto y para cómo el Estado nos tiene identificados, ¿no? Nos tiene identificados a cada uno, a usted, a mí, a todos con este registro federal del contribuyente. Recuerden, ahí ustedes pues pueden ir cuando del transcurso a sus casas, a sus trabajos y va a decir ahí RFC, ah, mira, tiene el nombre de una empresa. Pues sí, porque algunas empresas pues están registradas, ¿no? Tienen que tener su registro y va ahí con el RFC. O bueno, o nada más como yo, como Sandra Belén, ¿no? Y va a ser diferente mi registro porque precisamente esa homoclave va a ser la diferencia que si es una empresa o si es una persona física o moral. O moral. Ya nos empiezan a llegar algunas dudas que, bueno, esta dice, buenos días a la licenciada, una duda, dice, me vinieron a notificar, me están cobrando 29 mil de multa. Ajá. ¿Qué procede? Pues no sé de qué, no sé qué multa, ¿de qué? ¿Verdad? Pues de qué multa. A lo mejor una situación ahí de un incumplimiento de pago pudiera ser. Sí, puede ser, efectivamente. Habría que ver qué tipo de multa es, quién le está cobrando, cómo le están cobrando. Lo que sí queda, bueno, en teoría prohibido que te pongan la hojita así en tu puerta, ¿verdad? Con el adeudo. Eso no se vale, ¿verdad? No, eso no se vale. Esas son situaciones que algunas dependencias privadas realizan para el cobro más fácil, es decir, pues para asustar rápido al cliente. Es decir, oye, son avisos extrajudiciales antes de llegar a un debido proceso penal, que son válidos, pero hay ciertos requisitos los cuales se deben de llevar a cabo, ¿verdad? Como mencionabas, no se puede hacer este de pegar, ¿verdad? Ni en tu puerta a la vista o a la exhibición, a la vista de todo. Sí. Son legales, se te dejan en tu casa y luego ya tú te comunicas y, bueno, no pasa nada, no pasa nada porque, como les menciono, es extrajudicial. Antes de llegar a un procedimiento, pero bueno, pues ya te dan ahí la indicación de que ya estás ahí en la cuerda floja, tienes que acercarte a pagar, ¿verdad? O armar una estructura de pago para realizar esta situación del incumplimiento del pago de la deuda que tú hayas adquirido o la situación que tú hayas tenido con este tipo de empresas. Sin lugar a dudas, es importante, si ya recibió una notificación de una persona del Poder Judicial, del actuario, entonces ahí sí ya preocúpese porque usted tiene de nueve o ocho días hábiles para poder contestar o dar contestación a esta demanda que usted le llegó. Ahí, chéquele, tiene los sellitos, ¿verdad? Sí. Del Poder Judicial y tiene la firma del actuario y del juzgado de aquí de Pedras Negras, puede ser el juzgado primero, el juzgado segundo, civil, y entonces usted ahí se va a poder dar cuenta si efectivamente es un procedimiento legal o es un procedimiento extrajudicial. Exactamente. Sí, ahí ves que te notifican y luego te ponen extra urgente y la cantidad que debes y te dicen que te van a embargar, etcétera, pero todo tiene un proceso, ¿verdad? Sí, usted va a poder dar la diferencia cuando le notifican de primera instancia, ¿verdad? En los juzgados jamás te dicen salga de manera urgente, embargo, nunca, 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 nunca te dice, la actuaria te explica el procedimiento, te dice que te está notificando, te dice a dónde te vas a acercar con tu abogado de tu mayor confianza para dar contestación y luego entonces, bueno, ya procede esta situación del proceso, ¿verdad? Pero estas dependencias que son privadas, pues hacen o realizan estos avisos extrajudiciales para el pago, pero ahí te ponen con letras rojas y grandes, casi creo en toda la hoja impresa, embargo, urgente, ¿no? Sí. Paga. Esto, bueno, pues es una manera de, de llamar tu atención para que puedas pagar y acercar rápidamente. Pues ahí está el tema de los embargos para las personas que nos estaban preguntando sobre estas hojas que les pegan ahí en sus casas. Muchas gracias, Lika. Muchas gracias a ustedes, revisen su RFC. Sí. Aunque no trabajen, aunque no sean patrones, recordemos que es todo lo que tengamos registrado. Trabajemos o no trabajamos, tenemos que tener nuestro registro federal del contribuyente. Eso es correcto, el RFC. Como también tenemos que visitar el Mirador, claro que sí, porque ya se acerca Semana Mayor y sin duda alguna el Mirador tiene las mejores opciones para nosotros, para celebrar la, la, el día de Pascua. Somos los únicos distribuidores de carnes finas San Juan, en el Mirador siempre muy cerca de ti, ahí encuentras todo, desde los desechables, carbón, leña, la misma parrilla, la carne, carne fina San Juan, todo lo que es el tomatito, la cebollita, lo que necesites, la cheve, el refresco, todo, solamente en una sola parte que es el Mirador, siempre cerca de ti. 8.46, pausa, regresamos. 9.46, pausa, regresamos. Resulta las bases, registro, cierra el 10 de abril. Soluciones Terrestres, profesionalizando el transporte. Más que un bufete de abogados, somos una familia que se preocupa por el bienestar de nuestros clientes, cuidándolos y acompañándolos durante todo el proceso legal. También brindamos apoyo a la comunidad y a nuestros jóvenes para que puedan gozar de un futuro mejor. Siempre estamos contigo para atenderte la mano. González Asociados, somos tu familia. Porque tú lo pediste, regresa a la Expo Zapatera de León, Guanajuato, más de 30 expositores en un solo lugar, en Avenida Industrial, al lado de Soriana. Iniciamos este jueves 17 de febrero, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Ven y súrtete de ropa y calzado para toda la familia, a precio de fábrica. Lo mejor en piel, bisutería, cosméticos, en rico pan de nata y mucho más. ¡Corto temporada! Si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana o servicio social, manda un mensaje o también Whatsapp al 878 y después. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mensaje ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llamo ya. Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano, centro de mensajes de noticieros de Radio Zócalo, cada vez más cerca de ti. El noticiero de Radio Zócalo, 878-123-4567. Paga tu predial en marzo y recibe un 5% de descuento. Para tu mayor comodidad, puedes pagar en las cajas de tesorería, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y los sábados, de 10 a 2. También lo puedes pagar en los módulos de Soriana y Recaudación de Rentas, y en Cimas de la Colonia Año 2000, en Avenida Juan Pablo II y Mar Muerto, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes. O paga en línea con tu clave catastral en www.piedrasnegras.gov.mx-predial. Si pagas tu predial, participas en el sorteo de una pantalla, una motocicleta y un auto último modelo. La ciudad te lo agradece. Municipio de Piedras Negras. Viene la gasolina y da un buen servicio, rápido y todo. En Pemex la gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros, lo compruebas tú. Carga en tu estación Pemex más cercana. Pemex más cercana. Cielo nublado y ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 45 kilómetros por hora del oeste-noreste. Además, justo en estos momentos nos encontramos a 94% de humedad. Ráfagas de viento que alcanzan los 24 kilómetros por hora del Ciburisqui, la temperatura actual en los 19 grados centígrados. Mañana tendremos un día soleado máxima de 23 y la mínima en los 7 grados. Ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 55 kilómetros por hora para que tomen precaución. Miércoles mitad de semana ya máxima de 22, la mínima en los 7 grados. Ráfagas de viento que pueden ir hasta los 40 kilómetros por hora. Y del jueves al sábado continúa totalmente soleado. Jueves máxima de 28 y la mínima en los 8 grados. Viernes inicio de fin de semana máxima de 32 y la mínima en los 12. Y para el sábado la máxima de 31 y la mínima en los 13 grados centígrados. Toda la semana será un día con días soleados, ventosos, pero sin probabilidad de lluvia. Gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Janet Magadan. Que tengas muy bonito día. Faltan 9 minutos para que sean ya las 9 de la mañana. Vámonos ahora con librería Eureka. Visítanos porque tenemos una extensa variedad de libros. Estamos ubicados en la calle Rivapalacio 705B en la colonia Juárez. Si se te dificulta llegar, búscanos en Google Maps como Eureka Libros y más. Ahí llegas directo. Si no puedes ir a la librería, no te preocupes porque nosotros tenemos servicio domicilio que por cierto es gratuito en compras superiores a los 100 pesos. Contamos con envíos a Coahuila y Monterrey. Para mayor información, contáctanos al teléfono 878-138-4527. 878-138-4527. Envíanos un WhatsApp. Oye, ¿sabes qué? Quiero estos libros. Vi estos libros en la página. Me interesa bastante. No puedo ir. Me los puedes traer a mi casa. Y tantán. Asunto arreglado. Estamos disponibles en Plaza Fiesta Walmart. Mira, no sabía. Plaza Fiesta Walmart. Ahí estamos en Eureka. Y aquí este es el local que se ubica en la calle Rivapalacio en la colonia Juárez 705B. Y hablando de cosas buenas, qué mejor que nuestros amigos de Cervigas, Río Grande, que siempre están muy pendientes de nosotros. 878-78-20618. De lunes a sábado, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Y el domingo, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, Cervigas, Río Grande. ¿Cómo está pasando si usted este fin de semana largo está en casa? Se acaba de levantar el cafecito rico. Toda la gente que me pregunta que si va a pasar la basura. Claro que va a pasar la basura. La basura solamente descansa. O el servicio de basura. La recolección del servicio de la basura. Solamente descansa el 1 de enero. Sí hay hoy servicio de recolección de basura. Profe, ¿de qué vas a hablar hoy, amigo? Híjole, azúcar, mi dulce veneno. Ah, y bueno, muy bueno. Azúcar, mi dulce veneno. Muy buen concepto. Bien aterrizado el titular. Azúcar, mi dulce veneno. Abusados, porque a veces nos encanta, pero no sabemos el daño que nos está provocando. Se quedan con el profe Pedro en Abrazando la Vida. Hay muchas fotos ya de personas con los calcetines distintos, ¿verdad? Combinados, pues obviamente por el Día Mundial del Síndrome Down. Ahí los tienes, Pedro. ¿Tienes las fotos? Vamos a ver, con esas fotos nos despedimos. Mira, allá están en estos momentos en el Paseo del Río y en otras partes y traen calcetines disparejos. Hoy se conmemora el Día del Síndrome Down y por eso... Mira a la niña con sus calcetines distintos. Muy bien. Bien ahí, bien ahí. Perfecto. Nos vamos. Gracias por su atención. Se quedan con el profe Pedro en Abrazando la Vida. Buenos días. Buenos días. Cisco Association. Bye. Congratulations. Bye. 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 Este 2021 estaremos contigo en todas partes. Una y no contesta, ¿dónde estará? Porque con música todo es mejor. Déjanos acompañarte en cada momento y disfrutar juntos de todos nuestros programas y de los mejores éxitos. Porque queremos ser parte de tus días en todas partes. Ponte PIXA FM 107.1 Quality in Piedras Negras te invita a conocer sus salones totalmente renovados para eventos sociales y empresariales. Salón Madeiras, distinguido por su elegancia y comodidad. Se encuentra en la planta baja, amplia capacidad. Salón Terraza, espacio clásico con acceso al aire libre. Debido a nuestra terraza exterior, localizado en la planta alta. Salón Reforma, para un evento privado y acogedor, ideal para tu reunión de trabajo, con el espacio justo para eventos familiares. Y Salón Nickels, caracterizado por un concepto moderno y exclusivo para tus eventos juveniles o cumpleaños. Quality in, cuenta con un salón de acuerdo a tu necesidad, con capacidades de 30 hasta 150 personas. Pregunta por nuestras diferentes opciones, ya sea renta o con banquete. Quality in, un lugar especial para tu evento especial. Frontera limpia. República, restaurante bar, ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Suterne, en Piedras Negras, Coahuila. Reservaciones, 878-115-2914. Ven y vive una experiencia república. Contrata Zócalo Piedras Negras, recibe tu periódico hasta la comodidad de tu hogar y hashtag quédate en casa. Suscríbete por 264 pesos al mes. Informes a los teléfonos 78-311-32, 78-294-50 y 78-400-61. Contrata Zócalo Piedras Negras. Con todos los recuerdos en tu corazón, sintoniza X, H, I, K en el 96.7 de frecuencia modulada. Jamás, jamás he dejado de ser a tu y yo. Dirigir y enseñar. Transmitiendo desde Piedras Negras, Coahuila. Te quiero. Recuerdo 96.7 con tu música inolvidable. Porque escuchar es volver a vivir. Del Grupo Radio Zócalo. Sabemos que el tiempo es muy importante. Es por ello que te ayudamos a ganar. Sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito. Por eso te acercamos a él. Creemos que los momentos simples de la vida son especiales. Y que un detalle siempre marca la diferencia. Que a pesar de las ocupaciones, siempre hay un momento para ti. Para el espíritu aventurero que llevas dentro. Tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí. Brindándote lo mejor. Haciéndote sentir en casa, lejos de casa. Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras. Una experiencia distinta en hospedaje. Hola, hola. Muy buenos días. Pues ya estamos aquí en Abrazando la Vida. Oiga, empezando la semana muy rico, sabroso y con el equinoccio. Bueno, ¿qué más le podemos pedir a la vida? Así que... Gracias.